Hoy traemos una rueda para Valen, que ayer la destrozó el tío y... ¿La has robado de un camión o qué? No, esta rueda es mía, la traigo de recambio pues para lo que pudiera pasar, ¿no? Pero a mí pues no me ha pasado de todo, pero no he roto la rueda todavía, entonces pues para ti, para que mañana salgas y no te vayas para casa, cabrón. Oye... Tú con la tontería ya para casa descansar, ¿eh? Los cojones. El tío no es que lo haga para hacerme bien, lo hace porque dice, ahora tengo que cascarme yo aquí, porque además el primer día, ¿cuántos kilómetros hiciste tú el primer día? En una etapa que tenían que ser 110, ¿qué hiciste? Bueno, hice... me perdí dos veces, hice 40 y pico de más con muchísima gente, ciento y pico personas, nos perdimos por la mañana, y por la tarde yo perdí GPS y me perdí pues unas dos horas más. 180 y algo, tampoco lo sé porque solo conté una parte, pero bueno, por las horas más o menos. Bueno, Pepe es globero en lo de perderse, yo soy globero en lo de cambiar ruedas, tú me darás unos cursos de mecánica luego, ¿no? Esto es fácil, tío, hay que subirse encima, apretar fuerte para estalonarla, ya está, con la palanguita de plástico jodido esta. Bueno, oye, una de las cosas bonitas de la Titan, que hoy estaba jodido yo. Ah, a ver lo bonito, ¿no? O sea, aquí ya vamos todos con los kilos, con los kilos ya muy justitos, pero si alguien jode algo y se lo puedes dejar a Compi a un amigo, pues arreglado, ¿no? Cago en Dena. Ahora te debo unas cervecitas, eso sí, ¿eh? No te me pierdas más. Chaluca. Yo prometo no pinchar. Jordi, aquí te vengo con mis miserias. No te rías, hombre. ¿Qué me traes? A ver. Mira, a ver. Trae. Yo creo que lo tengo medio solucionado. ¿Ah, sí? Porque vengo con el repuesto. Eso ya es mucho viniendo de mí. Y luego el otro tema es que estoy preocupado, porque he pinchado tres veces, y aquí hay de todo. Aquí hay esto, pusimos espuma dentro, por dentro hay también... ¿Y pusiste cámara? No. ¿Y eso? Porque fuimos incapaces de... Mira, a ver si tienes cojones de deslentar esto. ¿Está pegado? Me parece que sí. Porque tú has probado de cambiar una cubierta de una FAT antes de venir a la Titan con una FAT. Jordi, no me pongas en un compromiso, que sabes que tendré que... No se nos ha ocurrido, ¿eh? A lo mejor pinchamos. Pero me dijeron que una FAT no pinchaba. Te dije que la FAT no pincha. Claro, en la Titan no pincha una FAT. Hombre, a ver, esto está muy pegado. Intentaremos a ver si es culpa tuya o no es culpa tuya. Mira, la verdad es que hicimos de todo. Se paró todo Dios a ayudarnos, pero no lo conseguimos, la verdad. Y al final... Ah, ¿por este lado es más fácil o qué? No, debería ser igual por los dos lados, pero veremos. No, si realmente está pegada, ¿eh? Por una vez... No la he cagado yo. Por una vez no es culpa tuya, bastante bien. Pero me preocupa que, joder, que mañana no pueda salir. No, hombre, no hay ningún problema. Esto lo arreglamos seguro, ¿eh? ¿Sí? Es la cubierta. Bien, bien, bien. Esto me gusta, esto me gusta. Me tienes que traer cosas más difíciles. Vale, vale. Bueno, te diré una cosa. Antes de ayer, pincé la de adelante. Con lo cual, igual, luego nos la tenemos que mirar. Nos la tenemos que mirar. Al menos mirarla, va. Vamos a ver si la podemos calder. Vamos para allá. ¡Uy, qué difícil! Bueno, yo tampoco lo has conseguido, ¿eh? ¿Dónde está el truco? ¿Por qué yo no tenía ni puta de esto de hacer? Bueno, es coger la mayor superficie, ¿vale? Por este lado aguantas la llanta. Sí. Por este lado la cubierta. Y haces... ¡Clack! Vale. O sea, ahí... ¡Clack! Sí. Y estamos viendo que sí que llevas cámara, ¿eh? Entonces esto lleva cámara. Mira, ¿ves? Ah, mírala. Aquí está. Pero esto ya te ha entubelizado, porque ¿ves el fondo de llanta? Sí. Está preparado para tubeless. Nos hace falta una válvula. Vale. Y ya está. Vale. Bueno, con la mancha no hemos jodido, habrá que probar con el compresor. Esto para ir bien habría que cambiar el fondo de llanta, porque el que traías está muy mal colgado, ¿ves? ¿Ves que por aquí pierde aire? Y entonces por aquí se me escapaba todo. Sí. Vale. Pues si te parece, como vamos así de tiempo, colocad la cámara. Colócate una cámara. Lo que podemos hacer es, en la cámara, meterle el líquido tubeless y así ayudará a que lo pinche. O sea, que vendría a ser llevar cámara, pero como ir tubeless. Sí, más o menos. Es decir, que si se pincha, va a hacer eso. Sí, el líquido trabajará sobre la cámara. Ay, como el padre le hizo el trito. Estoy en buenas manos. Suerte. Sí, venga, va. Vamos allá. Tenemos la negra con las ruedas, porque la que hemos montado atrás es 4.0 y esta es 4.8. Con lo cual lo que vamos a hacer es desmontamos esta, así vemos si el San Juan la sabe desmontar y aquí montamos también un 1.4.0, además maxis, que todo lo antipinchazos. Entonces, si con esto ya pincho, cagaré abajo. Bueno, nunca es tarde para admitir los errores y para aprender. Entonces, esta vez toca entonar el mea culpa una vez más. Cada vez que vengo a la Titan aprendo una cosa nueva. Entonces, el curso de mecánica lo he hecho tarde, lo que hemos hecho es, hemos cambiado las dos cubiertas, hemos cambiado las dos cámaras, además les hemos metido líquido porque ya no daba tiempo a tubelizar y básicamente, en lugar de meter una Shurve, que son, según me habéis dicho en los comentarios de los vídeos, como papel de fumar y muy ligeras y muy buenas en este sentido, y les hemos metido las maxis, que pesan más, pero son impinchables. Tanto esto como esto. Así que, a ver si entre una cosa y la otra va bien. Ah, también diré una cosa a mi favor, hostia, alguna cosa habré hecho bien, que Jordi, que Pep, que Zugast y tal, cuando estoy con el agua hasta el cuello, siempre me echen una mano. O sea que, muchas gracias a todos los que estáis en casa y sobre todo los que me habéis ayudado. Y mañana, a tardar todos. ¡Hasta!